¡Canticos! ¡Vamos a cantar! Los pollitos van a ir a nadar. ¡Suemen! Pero mamá fue muy clara. No hablen con extraños. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ¡ven acá! No, 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 porque se enoja mi mamá. ¡Se enoja mi mamá! ¡Se enoja mi mamá! No, 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 porque se enoja mi mamá. Dos pececitos se fueron a nadar. El más grandecito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ¡ven acá! No, 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 porque se enoja mi mamá. ¡Se enoja mi mamá! ¡Se enoja mi mamá! No, 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 porque se enoja mi mamá. Un pececito se fue a nadar. Por ser la más valiente, se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ¡ven acá! No, 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 porque se enoja mi mamá. ¡Otra vez! ¿Again? ¡In inglés! The little chickies are going for a swim, a nadar. But mamá always says, no talking to strangers. Three little fishies went into the sea. The youngest of them all swam very, very deep. Along came a shark and said, hey, play it, Tad. No, 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 because my mommy will get mad. My mommy will get mad. My mommy will get mad. No, 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 because my mommy will get mad. Two little fishies went into the sea. The biggest of them all swam very, very deep. Along came a shark and said, hey, play it, Tad. No, 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 because my mommy will get mad. My mommy will get mad. My mommy will get mad. No, 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 because my mommy will get mad. One little fishy went into the sea. The bravest of them all, she swam very, very deep. Along came a shark and said, hey, play it, Tad. No, 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 because my mommy will get mad. ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... What is love? Is it the joy of having you around? What is love? Is it the way you lift me when I'm down? What is love? Is it a dream no one can do without? What is love? It's in the words that I am singing now. The more it is to love you, the more it is to care. The more it is to people. Oh, it's something to share, but more for the spaggot. And love in English, love in any language, always means the same. La, 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 la. What is love? Es lo que hace a mi corazón latín. What is love? Es lo que más me gusta a mi sentir. What is love? Es el sueño de tenerte junto a mí. What is love? Quererte como yo te quiero a ti. Amor is to love. Amor is to care. Amor is to people with something to share. More for the spaggot. And love in English, love in any language, always means the same. La, 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 la. What is love? Es la emoción que despiertas en mí. What is love? All around the world they all know what it means. Amor is to love. Amor is to care. Amor is to people with something to share. Amor for the spaggot. And love in English, love in any language, always means the same. Barias haRy! Lady Ghost, put a little song in your heart. ¡Feliz! Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si te sientes muy contento y disfrutas el momento. Si estás feliz, feliz, aplaude así. ¡Triste! Si te sientes triste, tú puedes llorar. Si te sientes triste, tú puedes llorar. Si te sientes muy, muy triste y tus lágrimas insisten. Si te sientes triste, tú puedes llorar. ¡Enojado! Si te sientes enojado, marcha así. Si te sientes enojado, marcha así. Si te sientes enojado y bastante enfadado. Si te sientes enojado, marcha así. ¡Emocionado! Si estás emocionado, brinca así. Si estás emocionado, brinca así. Si estás emocionado, el momento ha llegado. Si estás emocionado, brinca así. ¡Otra vez! ¡Again? ¡In English! ¡HAPPY! ¡Si te sientes enojado, brinca así. ¡Si te sientes enojado, brinca así. Si te sientes enojado, brinca así. ¡Suscríbete al canal! 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 En casa, bajo flores y arbustos y los pone donde menos nos espera. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca uso huevos para buscar. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Rídele a tu mamita, por favor, con la diez. ¡Otra vez! ¿Aguien? ¡In inglés! I know a hen, she's always busy. Night and day, she's in it tizzy. And you're sure to always find her on the go. She takes care of chickie meals, reads them stories, squawks and squeals. And she makes up all these games that are so funny. She hides eggs inside the henhouse, under flowers, under bushes. And wherever else she knows, you won't expect them. Mama hen's a busy tizzy. She's a hen, one of a kind. Mama hen's a busy tizzy. And she didn't ask for us to find. Mama hen's a busy tizzy. She's sitting next, she's hiding two, she's hiding three. Mama hen's a busy tizzy. She's sighting four, she's sighting five, she's sighting six Mama hen's a busy tizzy She's sighting seven, hiding eight, she's sighting nine Where's the busy tizzy mama? Ask the busy mama hen, can't she breathe? I'm a friend Canticos Pon una canción en tu corazón Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi empatía Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila tú la bamba Baila, baila ya Baila tú la bamba Baila Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi empatía Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila tú la bamba Baila, baila ya Baila tú la bamba Baila ¡Biam! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Aguien? ¡En inglés! ¡Gracias! 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 You want a dance la bamba You want a dance la bamba You need to have us Some moves in your bambam Just some moves in your bambam For you, for me And arriba, arriba Ay arriba, arriba For you, I am For you, I am For you, I am I am not just a sailor, I am not just a sailor, I am the captain, yes I am the capitan. Baila, shake your bum bum, Baila, dance with us, Baila, shake your bum bum, let's dance. You wanna dance la bamba, you wanna dance la bamba, you need to have some moves in your bum bum, just some moves in your bum bum, for you, for me and arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba, for you I am, for you I am, for you I am. I am not just a sailor, I am not just a sailor, I am the captain, yes I am the capitan. Baila, shake your bum bum, Baila, dance with us, Baila, shake your bum bum, let's dance. ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad